Este fin de semana el Museo del Jamón de Calamocha va a coger una gran mondongada. Esta actividad, esta novedosa actividad, pues va a estar enmarcada en un festival familiar del Museo del Jamón que va a durar totalmente una semana, desde este fin de semana hasta el próximo. Por ello hemos querido invitar esta tarde a Calamocha Noticias a dos personas que están muy integradas en esa preparación. Ellos son, a mi izquierda, Francisco Martín, que es el director del Museo del Jamón de Calamocha y la Cultura Popular de Calamocha. Buenas tardes, y Emilio Benedicto, que es técnico del Ayuntamiento y está elaborando también este proyecto, esta novedosa iniciativa. Buenas tardes, muchas gracias, lo primero de todo, por estar con nosotros en Calamocha Noticias. Y bueno, antes de empezar, nos tuteamos, porque hay confianza, para hacer esta entrevista más cercana, como siempre comento al empezarlas. Me gustaría hablar un poco de esta mondongada con la que comenzamos la entrevista, para hablar un poco a todos aquellos que nos vean sobre qué habéis preparado, qué se pretende hacer en este taller, bueno, en estos talleres que están enmarcados en esta actividad. Bueno, por un lado es poder ofrecer a la gente, pues, a ver, muchos hemos conocido, pues, la matanza en casa, pero realmente si nos pusiéramos, pues, no sabríamos hacerla, ¿no? Pues, precisamente, este taller lo que pretende es eso, el poder ofrecer a gente, pues, ya de quien ha dejado de hacer esas matanzas caseras, pues, que la posibilidad de poder continuar con esa tradición, ¿no? Entonces, pues, bueno, se ha organizado un poquito, pues, para, primero, pues, saber distinguir las partes del cerdo, saber qué partes, pues, podrían ir a los embutidos, qué partes hay que, se pueden reservar para hacer otro tipo de cosas, y, luego, pues, bueno, eso sería por la mañana, al mediodía lo que tenemos, pues, es un taller de cocina, pues, en torno al cerdo, pues, nos harán, pues, una demostración de algún tipo de cocina diferente a lo que solemos estar habituados, ¿no? Más creativo, ¿no? Más creativa. Y, luego, por la tarde, pues, esa parte fundamental que va con la matanza, que son las conservas, ¿no? Evidentemente, pues, se utilizarán embutidos ya oreados para poder, para que cada uno pueda hacerse su propio bote de conserva. Entonces, cubriríamos el ciclo completo de lo que es la matanza en un solo día. Después de todo eso, puede ir todo el mundo, ¿no?, a, pues, probar los productos típicos de la tierra, ¿no?, con una gran parrillada que también se ha organizado para, pues, finalizar la jornada. Sí, a última hora, pues, habrá una gran parrillada, pues, ya está preparada para, pues, bueno, atender a todo el mundo que se quiera acercar y conocer el Museo Jamón, pues, desde otro punto de vista, ¿no?, desde ese punto de vista de la alimentación y esa cultura que tenemos también de las hogueras y de comer el embutido del cerdo en torno a la hoguera, ¿no?, y en comunidad. Eso es, en compañía, con familias y amigos. Para esta actividad había que... Sí, dime, Emilio. Cuando se decidió montar el Museo del Jamón, se pidió a la gente que nos trajera, pues, piezas que tuvieran de la matazía y de la elaboración de alimentos en casa. Entonces, nos trajeron muchísimas máquinas de picadoras, embutidoras, todo el tema de la elaboración de embutidos. Entonces, nos parecía muy interesante el Ayuntamiento que el Museo no solamente se quedara en mostrar las piezas, sino también en mostrar esa cultura que hay detrás de esas piezas. Entonces, cuando nos plantearon desde el Museo la posibilidad de hacer unas jornadas del Mondongo, pues, nos pareció una buena idea. Precisamente por eso, por vincular un poco lo que son piezas que están en todos los museos a lo que es la cultura popular que está detrás de esas piezas, que es lo que tendríamos que recuperar en esta tierra. Es el objetivo del que habláis, que es recuperar esas tradiciones que no se queden en el olvido y también, por supuesto, pues, vincularlas a las nuevas generaciones, que las sientan como suyas y que no lo vean simplemente como una exposición en el museo, sino que ha formado parte de la cultura y sigue formando parte. Sí, conseguir un museo vivo es muy complicado y además lo estamos viendo que exige muchas inversiones, exige muchas actividades que no siempre se pueden hacer, pero bueno, las que se pueden hacer pues las intentaremos realizar. Esperamos que un museo tiene sentido siempre que consigamos transmitir o enseñar lo que hemos tenido en un pasado a el futuro que queremos entre todos. Tiene que ser ese punto de unión cultural entre el pasado y el futuro. Claro. Para estas actividades había que tener una descripción, había que apuntarse para tener como una lista de personas y entonces prever la cantidad de alimentos. ¿Cuántas personas prevéis para...? Necesita una descripción precisamente por eso, por la previsión. Pues tenemos capacidad para hasta 50 personas. Entonces, intentaremos que todas las personas puedan hacer todos los elaborados. Perfecto. Bueno, aparte de este taller, bueno, de este conjunto de talleres, podemos pasar al siguiente fin de semana, ¿no? Que, bueno, a la siguiente semana, porque como comentábamos al principio, este festival, esta novedad, pues se va a ampliar a toda la semana. ¿Qué cosas se han preparado para que se mantenga durante toda la semana, pues viva estas actividades? ¿Y sobre todo de cara al fin de semana para la gran fiesta de este festival del Museo del Jamón? Bueno, pues por un lado tenemos dentro del curso de Aragones, pues se van a dedicar especialmente durante la clase del miércoles, van a trabajar especialmente el tema del vocabulario del cerdo y del mondongo. Entonces, será una clase abierta, si hay alguien que le apetezca acercarse, pues es una clase abierta, no es solamente para los alumnos del curso. Entonces, es un poco el descubrir que tenemos palabras dentro del vocabulario que utilizamos todavía, pues bueno, relacionadas con esta parte del cerdo y la alimentación. Luego, por otro lado, el viernes tendremos un taller en torno al tomate, pues bueno, nos van a enseñar una serie de, un productor de aquí de la zona, Joaquín, nos va a enseñar pues cómo él está recuperando un tomate ecológico y cómo lo propone para su consumo. Y luego ya, pues dentro del festival del sábado, otra de las actividades que romperá un poquito esta línea de fiesta en torno al jamón, será la presentación de un libro de fotografía de Uge Fuertes, que pues bueno, será un poquito esa nota cultural dentro del resto más relacionado con la alimentación. También tengo aquí la chuleta que habrá degustaciones, ¿no?, en lo que es el recinto del museo, que es donde se va a hacer la fiesta, ¿no?, con una carpa, etc. Sí, eso te lo comento yo si quieres. Dime. Bueno, el tema de la fiesta era un poco, hemos conseguido el apoyo del gobierno de Aragón para promocionar productos de calidad de la comarca. Entonces, el planteamiento que llevamos es invitar a los productores alimenticios que tenemos aquí en Calamocha para que colaboren con nosotros en la fiesta del jamón. La idea es montar pequeños... Como pueden ver en el cártel, ¿no? Sí, lo tenemos ahí en el este. Sí. La idea es que esos productos se puedan hacer unas degustaciones continuas a lo largo de todo el día. Prácticamente contar con los jamoneros, degustar jamón de mes de origen, de diferentes tipos o diferentes empresas, y contar con quesos que hay en la comarca, contar con los productores de alzafrán, que nos han dicho que irán a venir también, contar con empresas de conservas que nos van a traer y van a hacer algunas degustaciones de productos, contar con las panaderías, que también nos han dicho que quieren colaborar. Es un poco el ver qué alimentos se están fabricando aquí, se están elaborando, e intentar, pues bueno, hacer una fiesta en donde podamos disfrutar de todos ellos. Y donde todo el público, toda Calamocha y la comarca, pues pueda conocer todos esos productores y los productos, valga la redundancia, de la tierra. Sí, yo es curioso, por ejemplo, en Calamocha la gente se queja de que el Museo del Jamón está a las afueras del pueblo, que cuesta ir, que hacemos muchas actividades, pero que claro que está lejos. Está relativamente lejos, para un pueblo es que está lejos casi de ir a la esquina de la panzana. Tenemos otra mentalidad, lo tenemos aquí al lado. No, pero para evitar el problema este de la distancia, pues sí que hemos pensado en, que más lo ponemos ahí en el cartel y en los folletos, poner un tren de estos turísticos que va a unir ese día Calamocha con el museo cada media hora. O sea, la idea es que esté el tren continuamente yendo y viniendo, entonces que coja gente de Calamocha, que la deje en el museo, y que la gente, pues bueno, te haga allí un rato, escuche música, pueda hacer algunas degustaciones de algunos productos. Cuando se canse, que se vuelva Calamocha y si quieren volver más tarde, a pasar otro rato, pues que puedan venir. Entonces lo pueden coger cuando quieran. Eso seguro que ayuda, ¿no? Para que, sobre todo aquellas personas que no pueden acercarse, pues andando. Sí, a los que somos un poco más perezosos para coger el vehículo, o para que quieran echarse un par de vinos y digan, oye, yo no quiero conducir y prefiero que me lleven con el tranecito. Es una buena idea. Me gustaría hablar un poquito también del Centro de Estudios del Giloca, que está pues dentro de este Museo del Jamón, ¿no?, porque es el que lo gestiona, ¿no? Y además utiliza este espacio para muchas actividades, como son conferencias, como comentabas, el curso de Aragones. Hablarnos un poquito de las más destacadas que habéis realizado en octubre, porque ha sido una larga lista, conferencias, exposiciones, etc. ¿Cuáles destacarías? Bueno, pues durante el mes de octubre sí que lo primero pudimos traer la exposición del ganador del certamen, José Lapallés. Siempre les ofrecemos la posibilidad de hacer una exposición, ¿no? Entonces, la ganadora del año pasado hizo exposición este año en Monreal y luego la trajimos aquí al Museo del Jamón. Todavía se podrá ver hasta mediados de semana. Entonces, la verdad es que es muy curiosa, es una técnica, hace cerámica, pero con una técnica muy, muy, muy curiosa. Y también hemos podido conseguir que Ciencia nos trajera un par de actividades, unos talleres en torno a la alimentación y la ciencia y un teatro relacionado un poquito con la nanociencia para acercarla a todos los públicos, ¿no? Sobre todo a los más pequeños, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que se están intentando dinamizar, pues porque, bueno, el dinamismo cultural entendemos que es muy importante tanto para el museo, que es donde se ubica la mayoría de las actividades que realizamos, como para la comarca en general. Entonces, variamos actividades que pueden ir desde cultura popular, por ejemplo, en abril tuvimos el curso de los yesos. Variamos eso con otras actividades que a lo mejor eso es una exposición de arte contemporáneo. Todo entendemos que es cultura y que puede tener cabida dentro de este espacio. Claro que sí. También tiene cabida, por tu parte, Emilio, pues, Gilo Canco, ¿no? Esa iniciativa en la que, pues, durante estos meses, en determinadas citas, se han podido unir asociaciones, ¿no? Y poner en común todas las actividades que realizan, todas las ideas que tienen. Cuando se puso en marcha el museo, el ayuntamiento planteó una doble idea. Por un lado, era utilizar lo que eran las instalaciones museográficas para promocionar los alimentos, que es un poco la faena que están haciendo los centros de estudios, con cultura, con el tema este del mar de la hongada y la fiesta del jamón. Y, por otro lado, utilizar, como son unas instalaciones tan potentes y tan buenas, las que teníamos allí sin utilizar, crear una especie de centro de, si pudiéramos, de desarrollo de la localidad, que era un poco la apuesta que llevábamos. Entonces, dentro de esa apuesta entra Gilo Canco. Gilo Canco no deja de ser un vivero de empresas dentro del espacio que tenemos, porque es que tampoco hay mucho espacio, pero sí tenemos espacio para formación, vinculado al Instituto Aragón del Fomento, y que lo queremos utilizar un poco para promocionar, por un lado, el comercio y la industria que tenemos aquí en la localidad, y, por otro lado, intentar que venga gente de fuera y que plantee alguna iniciativa, ya os comento, dentro de las limitaciones que tenemos de infraestructura en el Museo del Jamón. Si viene una empresa, que es un poco el espacio de co-working, que está vinculado a Gilo Canco, o si viene una empresa y nos pide un sitio para hacer sus reuniones o para utilizarlo para juntarse con sus clientes, o para apuntar una oficina cuando viniera a Calamocha, si viniera una vez a la semana o dos veces a la semana, tener un despacho allí donde pudieran trabajar. En este momento, pues, tenemos siete empresas que nos han solicitado determinados servicios en Gilo Canco y sí que lo utilizan puntualmente, vienen algunas, y le vamos dando un poco de vida a lo que es la iniciativa. Después, las jornadas estas de los comerciantes de Calamocha, que también fueron muy interesantes y en ese sentido, vamos a ver, ante la dificultad que está surgiendo actualmente con la despoblación y la comarca, lo lógico es responder con un poco de dinamismo y alegría, que es lo que nos falta en Calamocha ahora, es decir, oye, si queremos sobrevivir, si queremos ampliarnos, tenemos que sentirnos vivos y hacer cosas. Entonces, era un poco invitar a los comerciantes a que plantearan dentro de las instalaciones del museo, pues, otras cositas. Y sobre todo también ese saber hacer, ¿no?, que han cogido las jornadas, que han acogido las jornadas para la muestra, ¿no?, de los talentos de la tercera. Es una apuesta del comercio de cercanía. Yo entiendo, yo en mi familia siempre hemos tenido comercios aquí en Calamocha y reconozco que, a lo mejor, con el tema de los precios no podemos competir con las grandes superficies, pero sí podemos competir con el saber hacer de una generación entera trabajando en ese sector. Yo he sido siempre vendedor de zapatos y, a lo mejor, pues, eso, no podías competir con ellos, pero sí competías en que sabías lo que vendías. Y, encima, a tus clientes les podías recomendar cómo, qué necesitaban, qué zapatos podían comprarse y qué tipo de materiales les venían mejor. Eso es lo que nos pasa al comercio de proximidad. Sabemos lo que hacemos. Y eso es una cosa que no sabemos vendernos. Y en los tiempos que corren hay que apostar por eso, por el saber hacer. Claro, ahí está la diferencia. Bueno, desde aquí podemos recordar que ese espacio está abierto a cualquier emprendedor, comercio, etcétera. Es una idea que, además, la tenemos muy clara. Cualquier persona que quiera utilizar el Museo del Jamón, tanto el espacio que hemos reservado para el centro de emprendimiento como, si viniera un productor de alimentos y quisiera utilizar las instalaciones museográficas, lo mismo, sería cuestión de hablar con el centro de estudios y que no lo accedieran en determinados momentos, pero cualquier persona que tenga una iniciativa económica o dinamizadora sabe que tiene el edificio del Museo del Jamón a su disposición. Otra de las cosas que llevamos ahora, que además nos lo han confirmado esta semana, hemos solicitado homologar el Museo del Jamón como centro de formación del INAEM. Entonces, nos lo han autorizado y forma parte también de este sector de formación que queremos hacer en el Museo del Jamón. Resulta que aquí, hacía años que no había formación del INAEM, pues porque no tenemos, prácticamente en Torbayo del Giloc había ninguna academia registrada dentro del INAEM. Entonces, hemos estado negociando para ver si podemos hacer algún curso de formación, tanto para parados como para gente ocupada, y que se pudiera hacer ahí en las instalaciones. O sea, que ese convenio, esa firma de poder ser la sede, permitirá ese tipo de formación en Calamocha. Está vinculado a lo demás, lo que queremos es apostar por el emprendimiento, apoyar a la gente que quiera hacer actividades, y ahí mismo tiempo intentar dar formación a esa gente, o que quiere emprender, o que ya está emprendiendo, o que simplemente está en el paro y quiera hacer cosas. Estaremos muy pendientes entonces de esas iniciativas. Me gustaría hablar un poco del Museo del Jamón, lo que es en general el proyecto, puesto que hace más de un año se abrió sus puertas al público. Entonces, me gustaría hacer ese balance. ¿Qué balance hacéis? ¿Qué conclusiones? ¿Cómo ha sido la reacción, la respuesta del público durante todo este año y determinados pocos meses? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, a ver, estamos contentos de la evolución que va teniendo el número de visitas. Es cierto que hay meses difíciles, el mes de enero, por ejemplo, es un mes complejo, pero hemos tenido ya bastantes grupos y hemos tenido esas visitas individuales que poquito a poco van calando. Sí que hay que decir que hay que tener un poquito de paciencia. No se promocionan las cosas de un día para otro y no es fácil que la gente se vaya difundiendo. Pero estamos hablando de, en torno a los 2.000 visitantes en este tiempo, visitantes que han venido solo y exclusivamente a ver el museo. Luego a eso habría que sumar esas visitas que tenemos en torno a otro tipo de actividades, sean jornadas, sean presentaciones, sean exposiciones, etc. Que ahí calculamos que serían en torno a las 1.000 personas. Entonces la verdad es que para este tipo de museos es una buena cifra. Y luego también lo poquito que nos ha podido dar para comparar unos meses y otros, sí que vemos la tendencia al alza. Pues claro, de agosto del año pasado recién abiertos a agosto de este año, sí que se ha notado un incremento. Pero también hay que hablar que hay meses que, dependiendo del tipo de actividades o de las demandas, ha habido muy buenos meses en primavera, por ejemplo, sobre todo con la visita del aula de naturaleza de Daroca, que ha hecho del museo uno de los sitios en los que incluir su oferta de actividades. Es complejo para los que muchas veces se piensa que un museo de este tipo, pues nada, llevas a los escolares y ya está. Es complejo el traer escolares, pues sobre todo porque los autobuses tienen un coste y esos costes son lo que disparan en muchos casos las visitas. Entonces, pues sí que lo que intentamos es poder ofrecer otro tipo de actividades para poder completar el día y que puedan tener una oferta de día completo, que es lo que realmente son sus necesidades. Entonces, hacemos un balance positivo. Me gustaría también preguntaros, por ejemplo, ¿puede haber algún calamuchino o calamuchina que todavía después de un año con el museo abierto no se haya acercado? Quizá no le haya interesado, quizá no le haya tenido la oportunidad, ¿por qué debería ir, no acudir y visitarlo? Bueno, a ver, yo creo que es una de esas cosas que nos suelen pasar a todos. El decir, bueno, pues como lo tengo tan a mano ya iré. Eso nos suele pasar. En cambio, te vas una semana de vacaciones y quieres abordar todo y intentas entrar a todos los sitios. Eso yo creo que nos pasa a todos. Pero, pues yo creo que simplemente lo que nos comenta mucha gente, pues hace poco tuvimos una visita que se organizaba desde el hogar del jubilado y una de las opiniones de un calamuchino precisamente era, anda, pues yo no había estado aquí, pues no sabía que había esto tan bien montado en mi pueblo. Bueno, pues a veces hay que intentar romper, precisamente por eso también a veces se organizan otro tipo de actividades, más hacia un público local, para romper esa dinámica de decir, bueno, pues para dar una excusa, para subir y conocer el museo, ¿no? Y como esa persona seguro que se sorprende. Sí, seguro. Además de la fiesta del jamón que tenemos el día 10, pues es el día ideal para la gente que no ha visitado el Museo de Calamocha, que se coja su trenecito, que saldrá de la Plaza del Perón, eso cada media hora más o menos, que se suba y que pase un rato allí en el museo, puede ver el museo y puede degustar algunos productos. Claro que sí. Oportunidad mejor no va a tener, desde luego. ¿Por qué diríais que existe, no, la importancia de tener un museo del jamón en Calamocha? Porque deberíamos seguir apostando, ¿no?, por este espacio. Vinculándolo antes a lo que te comentaba del saber hacer y de la cultura. Los lugares que, famosos en el mundo por sus productos alimenticios, se pongan ya una tradición cultural detrás. Si nosotros vendemos una tradición de saber hacer y de tener buenos productos en el Valle del Giloca, de aquí a 10, 15, 20 años podemos ser una zona geográfica destacada dentro del mundo de la alimentación. Pero eso es, tú compras más por cultura que por el sabor del alimento. Hasta que no pruebas un alimento no sabes a qué sabe. Pero si a ti te suena de que en ese sitio se hacen muy buenos alimentos o que tienen mucha fama, al final lo compras. Entonces, la apuesta por la cultura popular, por recuperarla, por sacarla fuera de aquí, por vender el saber hacer alimenticio, es fundamental para promocionar las industrias. Bueno, seguiríamos hablando de muchas más temas e iniciativas del museo, pero ya no nos queda más tiempo. Seguro que tendremos noticias nuevas, ¿no?, del museo después de esta gran semana del festival. Seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a vosotros. Espero que disfrutéis vosotros y todo el público de este gran festival del Museo del Jamón durante toda la semana. Muy bien. Gracias. Gracias. Estáis todos bienvenidos.